Estamos acá frente al Centro Pueblo en Colinas de Bellomonte, aquí va a comenzar la primera ruta de las visitácoras en esta fase número 5 del Observatorio de la Noche. Vamos a hacer un recorrido por la principal de Colinas de Bellomonte, nos vamos a meter internamente por las calles que conducen a la Plaza Lincoln, vamos a tomar la Beethoven, subimos por la Caurimares, bajamos por la Caroní hacia la Plaza Oberon y ahí agarramos a Miguel Ángel hasta el final. Un poco la intención es ver las condiciones de iluminación de la zona, porque va a ser el primer registro del taller permanente de acciones lumínicas. De aquí, de este primer registro, vamos a trabajar para diseñar una acción en esta misma ruta. Y bueno, aquí estamos, Javier, Alejandro, Malu, Ana, John por allá acompañándonos, Eduardo Burger y aquí Cheo Carvajal, que somos parte del taller. Solo falta Jaime Cruz, que se incorpora en lo siguiente. Y les mando muchos saludos, por cierto. Bueno, nada, vamos a arrancar en este primer recorrido. Vale, vamos a ser muy suavemente. Andeamos. Andeamos. Nos podemos observar, comenzando, que estos postes que están acá no tienen nada de luz. La calle prácticamente está iluminada por las luces de cinecitas. ¿Cómo? Hoy vamos rumbo a la Río de Janeiro. No los veo. Acá vamos a parar con un saludo aquí mismo. Al frente. Sí, ok. Ok. ¿Qué no tienes más atrás? ¿Qué es esto? Vamos a aportar una primera cosa aquí. Aquí estamos en la oscuridad total, pero en realidad, estas son las mismas posiciones de iluminación que las que había allá. Digamos, en relación con el alumbrado público. No había luz del alumbrado público donde arrancamos. ¿Y tú? Estaba muy iluminado por el edificio del centro de pueblo, por esas luces un poco estrambóticas de cinecitas. Aquí estamos frente a la sede de la alcaldía, en la oscuridad. Digamos, bueno, yo estoy aquí con la luz porque a mí ya está alumbrando, pero en realidad esto es una zona bastante oscura. Podemos instrumentar esto. Perfecto. pero aquí hay unas troneras en la vía es interesante como las luces son privadas toda la iluminación que hay ahorita es privada no el alumbrado público con las que llega es el autopista no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si nombramos con luz propia, mira. Ahí es que realmente vemos la calle. Nuevamente probemos el experimento sin nada de luz. Diego, pasa adelante para mostrar el efecto de cómo uno no se ve gracias al... ...solamente vemos la luz. Prácticamente no se ve la persona. A menos que tenga nuevamente luz privada. La ciudad de Vanesco, o sea, toda la zona exterior, no hay luz ni siquiera del banco que antes creo que tenía. Y además es como funciona, como que si la luz interna ahora es cada vez como más hacia adentro. Esta luz verde ya no es como que para iluminar o llamar la atención afuera, sino que se siente que es una luz hacia adentro. Sí, encerrada de nevera, Eduardo. Sí, totalmente. No, no hemos visto ningún tipo de luz en tiro para que llegaran al peatón. Para el peatón, ninguna. Ninguna, cero. Toda la iluminación que hay aquí, a pesar de que se supone que esos postes que están allí tienen doble iluminación. El de la que es para la acera y la que es para la calle, pero por lo general es la que, digamos, cuando ponen la luz, ponen la que es para la vía, para los carros. Para los carros, exacto. Vamos a seguir, pero sí, bueno, hasta ahora no ha habido, o sea, cero, cero, ninguna. Y un tramo iluminado allá atrás, pero eran los focos de la autopista. Claro, la luz de la autopista, o sea, hacia nosotros y la de los edificios que van iluminando. Mira, para muestra que John apaga la luz. John, apaga la luz. Paga un momento. Ya simplemente. Claro, ahí ya se pierde. Aquí es la diferencia. Completamente a oscura. Vale, bueno, sigamos. Acabo de encontrar un hueco cuadrado gigante en el que casi caigo. Ni siquiera funcionan los semáforos. ¿No hay semáforos? No, no hay. No, este semáforo está fuera del servicio de hace, ya no sé, un par de años quizá. Es increíble como todos los negocios privados comenzaron a ponerle LED, pero de muchísima potencia, para poder de alguna forma contrarrestar la oscuridad ausente del desalumbrado público. Aquí sí, aquí sí observamos luces públicas funcionando y de hecho son LED. Lumbran muchísimo. Guau. Quedé encandilado. ¿Y aquí? Una locura. ¿Qué le sabe? Aquí prácticamente luz de un set de grabación. Sí. ¿Cuándo hay un poco más de la mano? ¿Cuándo hay un poco más de la mano? ¿Cuándo hay un poco más de la mano? podemos ver de frente la barbaridad de luces y el contraste por un lado full iluminado y por otro lado completamente oscura la mitad de esta lucha es para aquel lado alcanzada aquí si funciona el poste sin embargo está apoyado por un faro parece privado también este edificio se llama los árboles y bueno en efecto esto sería un momento interesante de iluminación en relación con el follaje y el reboto pero aquí lo que tenemos son los reflectores es como marcar solamente adentro y la calle, bueno ya van a ver esta calle oscura completamente los árboles que lindo y la calle Ups Recuerdos de raspados de rodillas ¿Cuándo sembramos este árbol? ¿Cuándo sembramos este árbol? ¿Qué plan es grande? ¿Qué plan es grande? ¿Cuándo sembramos este árbol? Acá nuevamente un poste apagado, un poste de luz apagado Y la calle iluminada gracias a Vanesco Este lado sí, fíjate Este lado sí Del lado abajo no Y aquí porque hay un comercio nuevo Un supermercado nuevo que iluminaron Falto un bombillito Bueno, chocamos un poquito las de aquí con las de allá Pero sí Con nuestras sombras Nuestras sombras proyectadas Sí, lo que pasa es que Hay tantas Y ahí viene tantas Es que está Doblemente iluminada Sí Es un set de grabación Un set de grabación Con luz de todos lados No tiene nada No hace falta iluminada Sí Sí Seguimos Pero es eso O sea, tiene Este lado sí Ciudadanes que tiene Toda la arena es Pero claro Lo que hace sentir Es el contraste Medio cuadro más allá Entonces está completamente oscuro Y aquí hay Sobre iluminación O sea, este juego ¿Cuánto abrieron el viejo? Esto lo abrieron hace ¿Qué? ¿Un par de meses? ¿Un par de meses? ¿Un par de meses? No es que trabaja Las 24 horas Pero no le vamos a hacer Más propaganda No, no, no. este edificio este ojo de gato tiene otra vez mira dos postes apagados pero allá arriba en el local colocaron exageradamente luces si además es la iluminación como de estadio propiamente si tal cual creo que había una sola luminaria pública pero no estaba público allá atrás todo es privado pero se ve bastante iluminado que a mí siempre me ha causado como algo de bulla este contraste de color entre las luminarias amarillas y las blancas siento que hasta marean bueno yo prefiero la luz amarilla si es más calidez es otra cosa bueno yo prefiero la luz amarilla wow saludos la solución quizá es poner en todos los locales comerciales de Caracas una pantalla una pantalla lo mejor es la solución nosotros elegimos que proyectamos claro bueno ahí está animales típicos de Venezuela mira ve una llama muy típico o es un chihuahua con esteroide es un perro con delfín un perro cruzado vamos a proyectar ahí ya está ya lo logramos ya ese trabajo se hizo ese trabajo está listo mucha ruja aquí estamos no está mal en la nieve en la nieve caraqueña de Mérida Mérida es un poco chile sí un poco chile no puedo entiar que nevó sí, sí fue raro pero pasó bárbara vamos vamos let's go La Policía nuevamente hago el ejercicio sin luz solamente nos iluminamos por las luces de las motos de los carros aquí sí hay luminaria pública pero muy pobre un local muy bonito local de los uruguayos el favorito el luminaria es muy bonito cálido y otra vez aquí los edificios privados regalándonos un derroche de luz yo considero que si hay suficiente luz en Bellamonte solo que está mal balanceado está muy desbalanceado pero esto por ejemplo que estuvo mucho tiempo sin luz aquí sí las luminaria y el alumbrado público están funcionando pero si ves la intensidad de los locales privados a las luminaria le ganan las hacen mero para acá cuando te falte luz le colocas a tus mascotas un collar de luz necesitamos el museo para todos nosotros todos nosotros ya es no sé si es una intervención ya se va a llamar pero cagando ilumineto 3000 se va a llamar Sí Sin querer lo venía haciendo No, no, no Para hacer una semana Radical Está bastante movida la noche Esta calle parecería Esta es la más iluminada La Miguelano 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 Que guapo este árbol Aquí estamos El final del recorrido El primer recorrido Quiere estar iluminado o no iluminado No Aquí con la luz que hay La Miguelana Está bastante iluminada Hay algunas iluminarias que no Pero al final termina siempre Compensándose con la luz de los comercios Y buena parte de las calles Estas de que entran También tienen Tienen dimensión La luz que aportan Este tipo de elementos Son como unas lamparitas Este es particular Son unas lamparitas En otra escala Bueno Nada, aquí estamos terminando Es el primer recorrido De las visitas Coras del taller permanente De acciones lumínicas Vamos a preparar una acción En unas semanas Que ya anunciaremos Para trabajar el tema De la iluminación Ana Alejandro Malu Yo creo que nos está acompañando por allá Eduardo Javier Y por acá Chejo Son las ¿Qué hora es? Son las 8 y 34 34 minutos El recorrido Suave Tranquilo Chévere Pronto Estaremos anunciándoles La acción Y antes de apagar Igual ¿Qué balance hacemos? Yo creo que se le echa a ver Como hicieron un balance Aquí antes de Yo me adelanté con el cierre Un falso cierre Un falso cierre Un falso cierre No voy a hacer el cierre después Exacto, exacto Se llama así, falso cierre ¿Cómo la venga? Sí Eh... Bueno Para ver Poco iluminada Y muy iluminada Sí, el contraste, ¿no? O sea, de pronto Sí, o sea, muy poco iluminado Eh... Calle Este... Por lo que tiene que ver Con el urbanismo habitual Muy iluminada Exageradamente En muchos casos Por parte de los comercios Eh... Bueno, locamente O sea, son set de grabación De una vez Los tres que vimos Ya son así como Bueno, vamos a hacer algo En esto Pero... O sea, no es justamente Poner luz Sino Sino usar la luz Para hacer sombra Usarla Para hacer una obra de teatro ¿Ve? Sí Yo comentaba algo así parecido Que noté que Los lugares que están iluminados No son luces Que sean de alguna manera Lúdicas O acogedoras Son luces que sencillamente Contaminen el espacio Con una luz fuerte Allá Y de hecho Los lugares que están con luz fría Luz blanca Ahí por más que estén iluminados Y fuertemente iluminados Hay pocas personas En cambio Hay algunos dos, tres locales Que pasamos Que tienen luz cálida Luz amarilla Y hay personas habitando el local ¿Qué creen ustedes de estas luces LED? Que ahora iluminan nuestro carácter Que son... Yo... A mí me gusta más la luz cálida La amarilla Sí, sí También Parece que es más amable Para... Para la vista ¿Qué opinas? Incluso el contraste El contraste El carro ve mejor con esta luz Que con la amarilla ¿No? Pero... Pero de alguna manera Perdió como... Eh... Encanto Bueno, pero eso... Eso está bien Es decir, lo que estás diciendo es clarísimo La iluminación no está hecha para el que camina Para estar Para disfrutarla Para disfrutar la calle Es para pasar Es el que circula en el vehículo A mí particularmente me llamó la atención Que donde más gente había disfrutando la calle Era donde menos luz había Donde menos luz había Que es el segmento entre el edificio de los árboles Ajá, exacto Y la Plaza Lincoln Donde había una... Cantidad Una cantidad gente reunida en las sombritas Exacto En lo oscurito, digamos Pero que si tú te acercas y te bajas Encuentras que hay un... Quizá no es toda la luz necesaria Pero hay luz para eso Y la gente se siente tranquila Y... 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 Exacto Para existir, para hacer... Exacto No es tantantísima iluminación, ¿no? Es suficiente Es necesario Sí... Me gustó que hubiese actividad en la Placito Verón Muchas... Muchas... Vimos una cosa súper linda Es... Una niña aprovechando toda esa plaza de estacionamiento provincial para jugar a volar Y... Estaba en su avioncito particular, dando vueltas en ese espacio Y la verdad es que... Eh... O sea... Ese espacio... Eso es un espacio público Que debería ser abierto Es un espacio... Eh... Es una camisa... Entre una... Cuatro canales de este lado y cuatro canales del otro O sea... Difícil de acceder Pero igual era un lugar Eh... Bueno... Recordé que... El paso... Se interrumpió... Eh... Que además... El espacio público abierto hacia esa plaza que tenía... El Centro Polo Ahora es... Construyeron ese cinecita enorme Y... Que ha iluminado... Otros sectores de Colinas del Diamante El que vivo con la pantalla gigante Es de... Ellos también O sea... Ellos... Suman mucha... 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 Demasiada luz Y otras cosas Eh... Pero bueno... No sé... De ese espacio... Esta estacionada centro provincial Que además estaba como... Montenumbra Con un toquecito de luz sencillo Claro... Dos toquecitos de luz... Y además esta luz calvia... Ese espacio... Se convierte en espacio... En que te dice... Ven a... Ven a estar aquí... O sea... Ven a... A pasar un rato aquí... ¿No? Y además el chamo lo descubre de una... Porque dice... Mira... A lo mejor sí... A lo mejor... ¿Sabes? Porque esta cerca de una plaza... Hay una oportunidad allí interesante... Hay una posibilidad... Pero bueno... Si... Esta frente a una plaza... Si... Esta frente a una plaza... ¿Sabes? En algún momento... Y... Se perdió... O sea... Ya no existe más... No se restauró... La cosa... Hay algo que se cayó... Creo que... Por una... Por una tormenta... Por una tormenta... Una tormenta... Estamos viendo... Estamos viendo la iluminación... Pero va de la mano... ¿No? Porque... Yo que soy segata... Sí... Estoy... Siempre pendiente del piso... Conocada en un hueco... Una encantarilla... Y... Y... Y es súper retador... Es súper retador... Como... Como cabeza... Esquivo... Hay huecos que deberían... Que deberían... Pero... ¿Por qué no? Me parece que... Una cosa interesante... Es que cuando hay tanta luz... A veces... Este... Digamos... Esos detalles... De la iluminación... De las viviendas... Se pierden... Que son parte del encanto... De la calle... O sea... Eso que dijimos aquí... Cuando llegamos... Son como... El modelo de una lamparita... Pero... En otra escala... Pero bueno... Pero eso se pierde... Porque tenemos mucha luz... También acá... Si esta luz fuese menos... Eso tendría un... Digamos... Un impacto mayor... En la imagen... Completa... De la calle... Esas ventanas... Que tienen unas iluminaciones cálidas... Bueno... Desaparecen... En cierta forma... Cuando hay tanta luz... En la calle... Pero... La tendencia es a pensar... Que esto es lo que debe funcionar... Porque debe estar... Esto es lo que espanta el miedo... Esto es lo que espanta el miedo... Supuestamente... Pero bueno... No sé si sea... No se pierde mucho... No se pierde mucho... Se pierde mucho... O bueno... O sea... Es una lástima... Que eso sea la relación... Así como... Vamos a poner riesgo... Porque me roban... Así como... Cantidades de cosas... Que hemos adquirido... A partir de... La inseguridad... Que sentimos... Que hay... Ya va... Bueno... Y ahora sí... Creo yo... Vamos a cerrar... Este... Primer recorrido... ¡Gracias! ¡Gracias!